Continúas viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas. Cuando hablamos de reactivación económica, no solo nos referimos a obtención de recursos económicos, sino también a la generación de empleo. Empresas que por lo general tienen un recorrido de varias décadas y que pese a las dificultades, siguen prestando ingresos en beneficio de sus familias y de las de sus empleados. Este es el caso de la heladería Irpavi, quienes presentan sus productos tradicionales, un emprendimiento muy conocido en la ciudad de La Paz. Hoy en Reactiva Bolivia nos vinimos hasta la zona de Irpavi a conocer una de las heladerías más conocidas y tradicionales de la ciudad de La Paz. Porque quien un fin de semana no viene a disfrutar de un rico heladito, ya sea en pareja o en familia. Hoy vamos a conocer la heladería de Irpavi. Sí, hoy vamos a conocer cómo se hacen los famosos heladitos de leche, de canela y de agua. Sígame. Bueno, y lo decíamos, un fin de semana siempre será pretexto para consumir un buen heladito. Y quién no conoce la heladería Irpavi, una heladería realmente de mucha tradición y que muchas familias han llegado aquí a consumir. Y justamente nos encontramos con Jimena Mamani. Jimena, ¿cómo estás? Un gusto, Edison. Bienvenidos a tu programa. Bienvenidos a la heladería Irpavi. Nosotros muy contentos de tenerlos acá. Bueno, Jimena, lo decíamos, yo creo que el 100% de la población baseña alguna vez ha venido a la heladería Irpavi. La pregunta es, ¿cómo nace la heladería? Mira, Edison, la heladería Irpavi es una empresa familiar cuyos fundadores son mis papás, el señor Ricardo Mamani, que en paz descanse, y la señora Sonia Galindo. Ambos han emprendido este hermoso negocio. Ahora nosotros, sus hijos somos tres, nos estamos haciendo cargo. Sin embargo, de hecho, la idea es de ellos. Bueno, claro, y uno de pronto cuando está en la ciudad de La Paz, tenemos esa idiosincrasia de que los helados tienen que ser en tierra caliente, en tierra fría, no son. Pero ya son varios años. ¿Cuántos años ya lleva la heladería? Con la heladería estamos ya 29 años. Este año cumplimos 29 años en el mercado, Edison. Y capaz es algo falso que el paseño o el clima frío no te exige un heladito. De verdad sabe muy bien un helado en un clima frío. Bueno, dicen que entre más frío y mejor el heladito. Bueno, pero cuéntanos un poquitito, ¿cómo nace la historia de la heladería? Porque, claro, cuando uno habla de negocios, muchas veces empieza en otro tipo, no sé, las tucumanas, las salteñas, que son alimentos tradicionales. ¿Cómo nace la heladería? ¿Por qué tus papás deciden montar este negocio? En realidad es una idea que tuvo mi mamá, la señora Sonia. Ella es la dueña de las recetas, te soy honesta. Tal vez ella siempre ha estado con estas recetas y ella ha decidido abrir este negocio. Obviamente con el apoyo de mi papá, ¿no? Tal vez nace de la necesidad de mantener a la familia, la necesidad de generar recursos para la familia y de mantenernos, ¿no? A nosotros como hijos de pequeños. Pero mira, creo que estas recetas que mi mamá las tenía bien ocultas han resultado muy deliciosas. Ahora, ¿qué es lo que destaca la heladería Irpavi de otras heladerías? Porque, claro, cuando vamos a consumir helados hay una gran variedad, pero es que hay mucha tradición aquí. Sí, nosotros tratamos de conservar la tradición, Edison. Tratamos de que, de verdad, las personas que vengan, las familias que vengan a compartir a la heladería, sientan esos sabores inigualables como el helado de canela, que siempre va a ser una tradición con su empanadita de queso. Pero, ¿por qué nos diferenciamos? En la heladería nosotros les ofrecemos un servicio de calidad, productos de calidad. Todos nuestros helados, nuestras masitas, nuestras empanadas, de verdad están hechos con ingredientes de calidad. Y, de hecho, nosotros tratamos de innovar también, ¿no? Hemos nacido con los helados de canela y de leche, pero ahora, mira, te puedo mostrar una variedad de sabores que, de verdad, la gente los ha aceptado muy bien. Bueno, ya son más de 25 años que se encuentran en Irpavi. Ahora, ¿solo están en Irpavi? No, mira, gracias a Dios. Y es bueno indicar a nuestros clientes y a los que quieran conocernos. No solamente nos encontramos en Irpavi, hemos nacido ahí, por eso es el nombre de la heladería de Irpavi. Sin embargo, ahora nos encuentran en Calacoto. Vamos a estar inaugurando nuestra próxima dirección justo en la parte lateral de la calle 19 de Burger King. Estamos en Mallaza, a media cuadrita del Hotel Oberlán. Y en Miraflores tenemos un punto express justo entre la calle Cuba y Día Fomer. También, Edison, con mucha gratitud, puedo decir que tenemos ahora nuevas sucursales en Santa Cruz. Estamos muy felices de también pisar tierra cruceña y llevar estos sabores hasta allá. Bueno, el nombre de heladería Irpavi, y aquí tiene un poco de lógica, Irpavi en la zona. En los otros lugares se va a seguir llamando así. Se llaman así porque la gente dice, ¿no? ¿Dónde están los helados Irpavi? La gente viene a tomar los helados Irpavi, ¿no? Entonces nos reconocen de esa manera. Sin embargo, hay la necesidad de también estar a la mano de cualquier persona en zonas también donde la gente esté de calor y esté de pasadito y consuma nuestros productos. Bueno, Jimena, hay que hablar lo que ha pasado, el antes y el después. Sin duda alguna, la llegada de la pandemia nos ha afectado a todos y a todos los sectores. Entonces, ¿cómo le afectó a la heladería Irpavi la pandemia el antes, el durante y el después? Porque, bueno, estamos como volviendo a una normalidad. Sí, como a todos, Edison nos ha golpeado fuertemente. En ese momento, en el momento más crítico, creo que nadie pensaba consumir un helado. Todos estábamos buscando cómo medicarnos o cómo recuperarnos. Sin embargo, hemos acudido también a la tecnología, a vender y promocionarnos a través de las plataformas de delivery. De verdad nos ha hecho bien ese cambio porque también hemos innovado nuevos sabores. Mira, te cuento esa experiencia justo del 2020. Finalmente, estábamos en plena pandemia y era julio y de verdad los paseños querían festejarse, pero no había verbena, no había nada. Y nosotros hemos sacado nuestro helado de sucumbe. Estaban haciendo días de calor y de verdad que ha sido un éxito. ¿Y los estabas distribuyendo con el delivery? Sí, de hecho lo hemos distribuido solamente con el delivery y la gente está muy contenta, al menos de festejarse el 16 de julio con un helado de sucumbe. Bueno, y entonces si hacemos una comparativa en términos generales, las ventas sin duda alguna cayeron con la pandemia, ¿no? Porque, claro, entramos a esa etapa de que estábamos prácticamente prisioneros en casa, que no se podía salir. Y claro, la gente extrañaba el famoso sábado y domingo de ir a la zona de Irpavi a comer, a pasar con los niños. Pero, claro, de disfrutar del tradicional heladito, porque hoy en día el helado Irpavi, un fin de semana, ya es tradición de los paseños. Sí, es una tradición. Nosotros aquí tenemos la visita de familias, de parejas, de gente que viene entre grupos de amigos, que de verdad viene a degustar su heladito de canela y su empanada, como si fuera el té de la tarde. Es una tradición que domingo o sábado por la tarde la gente venga y nos visite. Ahora, la pregunta del millón es, como hoy en día dueña propietaria, ¿cuántos heladitos come Jimena a la semana? Mira, y hablo también por mi familia, por mis hermanos, nos hemos criado con los helados, con tanto trabajo, desayunamos helado. Creo que incansablemente no nos vamos a cansar del helado, y menos el de canela, y siempre esperamos el nuevo sabor. Siempre estamos innovando con nuevos sabores y esperamos siempre el fin de semana para tomar nuestro heladito. El helado de canela es una tradición en toda la ciudad de La Paz, pero ¿qué caracteriza el helado de canela de la heladería Irpavi? Nuestro helado de canela de verdad está hecho con canela, con el palo de canela y con la rama en realidad, y es exquisito, es altamente, tiene una alta calidad, no adicionamos nada, es natural, no tiene conservantes, Edison. Es un helado súper saludable, ¿no? Entonces lo puede consumir cualquier persona. Bueno, efectivamente es una tradición. Ahora, mucho se habla del helado, mucho se habla de lo que vendes. ¿Los helados los hacen aquí o lo compran? No, nosotros producimos los helados, nosotros desarrollamos nuevos sabores, nosotros los hacemos desde el inicio, desde comprar a nuestros proveedores los ingredientes hasta obtener estos heladitos bien servidos. Bueno, eso lo vamos a ver. ¿Qué te parece, Jime, si intentamos hacer un heladito? A mí me gustaría saber cómo se hacen los helados de la heladería Irpavi. Claro que sí, te invito a pasar y ver. Hoy día les voy a enseñar a hacer el helado de chocolate, que es un sabor que hemos sacado por Día del Niño. A ellos les encanta el chocolate y las cosas decoradas, así que tenemos aquí nuestro helado de choco-waffet, ese hemos sacado. Y ya, bueno, se nos va a noviembre, se va a ir también a este helado, pero les voy a enseñar a hacer ese helado. Bueno, llegó la hora de la verdad, de saber si realmente aquí se hacen los helados o es que se compran. Jime, llegó la hora de la verdad. No sé si hay que revelar o no el secreto de los helados, pero hoy voy a aprender. ¿Te parece? Claro que sí. Bienvenido aquí a nuestra mesita, nuestra mesada, para preparar un helado, un delicioso helado de chocolate. Yo creo que todo niño alguna vez le ha generado curiosidad de cómo se hacen los helados, ¿no? Todos nos gustan, la mamá nos ha invitado, pero decimos, ¿y cómo se hace un helado? Sí, evidentemente creo que todos somos curiositos de eso. El ingrediente principal que yo les voy a decir el día de hoy es ponerle mucho cariño y dedicación. Y creo que hoy día nos sobra eso. Y con amor todo sale bien. Hoy vamos a preparar un heladito de qué? Vamos a hacer un helado de chocolate, que lo estamos promocionando en este mes de abril. Por los niños, ¿no? Por nuestros niños que de verdad se merecen también probar ricos sabores. Y por el niño que llevamos adentro. Ok, ¿qué necesitamos? Aquí tenemos los ingredientes. Tenemos galletitas. Sí, son unas galletas wafer que evidentemente le dan un toque al helado final. Tenemos lo que es el chocolate o cocoa también. Cocoa, sí. Pueden usar una cocoa de repostería normal. Ok. ¿Azúcar? Azúcar, sí. Un azúcar blanca para endulzar. ¿Qué es esto? Esa es esencia de vainilla. También le da un toquecito y un sabor adicional a lo que es el chocolate. ¿Y cuatro litros de leche? Son tres litros de leche que vamos a utilizar para esta preparación. Bueno, ¿confías en mí o no? Totalmente. Yo sé que te va a salir un helado de chocolate delicioso. Bueno, yo voy a seguir las instrucciones. ¿Está bien, Jimmy? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero vamos a tener lista nuestra hornilla porque debemos hacer que los sabores de todos nuestros ingredientes se homogeneicen, se junten. No tenemos que tener los granos de azúcar, por ejemplo, sueltos. Entonces vamos a usar una cacerola y en esa cacerola, por favor, vas a poner toda la leche. Ok, vamos a poner toda. Toda la leche. ¿Tres litros? Sí. Ok. Así para que tengamos bastante helado de chocolate al final. Ahora, la gente se preguntará, ¿esto es leche normal, de la de bolsa o es una leche de pronto especial? No, es una leche natural. Ustedes pueden hacer con una leche natural en su casa, con la que tengan. Ok. Hemos puesto la leche. Vamos a esperar un ratito a que caliente la leche. Vamos a tener unos cinco minutitos aproximadamente y vamos a verter los otros ingredientes. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que hierva la leche un poquitito? La leche no debe hervir nunca, solamente debe calentar. Un poquitito que caliente. Un poquitito. Bueno, pues entonces esperemos el procedimiento, que caliente un poquito y después obviamente vamos a lo que es el chocolate y el azúcar. Sí, así mismo. Bueno, ya ha pasado los cinco minutos el procedimiento de que caliente la leche. Ojo, no es que hierva porque si no después se quema. Listo, ya ha calentado la leche. ¿Ahora qué hacemos, Géme? Ahora sí vamos a poner el azúcar, Edison, por favor. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar? No, vamos a echar más o menos a profe una taza y media, que es más o menos la mitad de ese... La mitad. ...que tienes en la mano, sí. Ok. Que no se les pase mucho porque un helado dulce no es agradable. También la intención de un helado es que nos refresque, ¿cierto? Entonces no debemos excedernos en el azúcar ni en el endulzante que utilicemos. Perfecto. ¿Está bien? Ok, y la mitad. Vamos a agarrar el batidor y lo vamos a ir removiendo de manera que esos grumitos se vayan disolviendo en su totalidad con el calor de la leche. Recuerden nunca hervir la leche, como decía Edison, porque vamos a perder el sabor, vamos a perder el producto incluso. Y hasta se puede quemar. Exacto. Ok, entonces esperamos que se disuelva toda la azúcar, se mezcle con la leche, ¿verdad? Pero casi inmediatamente podemos poner nuestra cocoa. ¿Cuánto de cocoa? Vamos a poner también la mitad, esto que corresponde a aproximadamente una taza de cocoa. La mitad. La mitad. A ver cómo estamos de pulso, que no se me vaya más de la mitad. Y vamos removiendo. Ahí está. ¿Está bien la mitad o un poquito más? Un poquito más le puedes poner eso. Listo. Ahí, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a remover y con cuidado. Yo estoy haciendo los helados, por favor. Dos manos no es bueno. Una no más. Sí, sí, sí. Y la mano está el cariño. Jime, ¿cuál es tu helado favorito? Dile la verdad. Si bien estamos haciendo el chocolate, dicen que el chocolate es preciso para cuando uno está deprimido, cuando uno está feliz, cuando uno está renegando, cuando, bueno, para todo lo que hacen dicen que el chocolate es bueno. Bueno, ¿cuál es tu helado favorito? El favorito, el favorito, el que les recomiendo aparte es el de copoazú. El de copoazú. La verdad es que es una fruta tropical que, aparte de refrescar, tiene un sabor sin igual. Y aquí en la heladería respetamos el sabor en su totalidad. Así que es comer con la fruta, pero de una forma refrescante. Ahora, ¿es fácil conseguir el copoazú aquí en La Paz? Porque, claro, es una fruta tropical. Es una fruta tropical. Hay dificultad para conseguir la fruta en un mercado normal. Sin embargo, gracias a Dios, nuestros proveedores no nos hacen faltar esta fruta porque de verdad es un sabor que a la gente le gusta mucho. Vamos a darle un toquecito de sabor con esta esencia de vainilla. Puedes poner a prox unas dos cucharillas. Lo hacemos con medida como tal. Sí, hazlo con medida. Dos cucharitas. Sí. Es bueno a veces respetar también las medidas. Como te decía, hay que respetar que en el helado no sea muy dulce porque también la intención es que nos refresque un día muy soleado y muy caluroso. Es bueno que cumpla ese objetivo, no solamente de sentir esos sabores deliciosos. Bueno, perfectamente y de manera rápida y ya enfriado. Y esta es la maquinita con la que empezamos. ¿Qué hay en esta máquina, Jimmy? Esta máquina, Edison, tiene una salmuera que es una técnica para hacer el helado. Ahí van a ver hielos, cubos de hielo con sal. A eso nosotros llamamos salmuera. ¿Qué hace la sal? La sal permite bajar la temperatura de manera que realmente tengamos una temperatura adecuada para que esa preparación líquida se vaya solidificando, se vaya enfriando y de hecho ya vayamos sacando poco a poco el helado. Vamos sacando poco a poco el helado. Ahora, ¿empiezo a batir de manera directa? Sí, nosotros hacemos el helado de forma artesanal y es como tú me indicas, tienes que empezar a batir, sacar brazo y permitirte sacar. ¿Esto por este procedimiento, cuánto dura? En esta máquina aproximadamente va a ser una media hora. ¿Media hora batiendo? Siempre y cuando el batidor sea bueno, ¿cierto? ¿Y si es malo? Va a ir teniendo algunos descansos y de hecho se va a tomar más tiempo. Bueno, pues vamos a ver, vamos a batir aquí para poder sacar el heladito de chocolate. Bueno, ya llevo media hora, mi señora, ¿ya puedo? Sí, Edison, y en realidad ya para sacar las partes más complejas. No me diga que falta. Vas a usar este palito, esta huir. ¿Para qué? Para sacar lo que te haré. Para darle a usted, porque usted no me dijo que esto se demoraba tanto. Vas a poner a la olla y vas a seguir batiendo. ¿Más? Un poquito más. Y ahí ya vas a ver que tienes el helado ya más consistente, ya no está líquido, ya se ha ido congelando y lo que ayuda es el palito. En los vasitos pequeñitos individuales, yo creo que te alcanza esto para unos 15 vasitos. 15 vasitos. Es arculado. O sea, media hora para 15 vasitos. Pero ahí tienes más, te falta rasparla. No, 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 pero por eso te digo, todo, 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 todo. Ah, ya, y esos 3 litros que hemos hecho deben ser unos 20 vasos, 25. Ah, ok. Y sea por lo menos 25 vasitos de chocolate. ¿Lo ponemos acá? Sí, vamos a ayudarnos con tu cucharita y vas a servir el primer heladito. ¿Quieres intentar? Tienes que servir, tienes que llenar todo el vasito. Exacto, sin que quede airecitos para que nuestros clientes siempre tomen mucho helado. Para que no diga que los engañamos. Exacto. En la heladería no les vamos a engañar, el vaso es completito y además va a tener una cabecita como un adorno. Vamos a poner tu cucharita y tu bombilla. Y como es un chocolate wafer, vas a aumentarles unas 2 galletitas. Para que los niños, o la persona que tome este helado, puedan combinarlos con las galletitas al momento de tomar. Y este es nuestro helado de chocolate para el Día del Niño. Bueno, ahí está. Una manera, a ver, la parte complicada sin duda alguna, Jimena, es el estar ahí medio, tú haces este procedimiento. Sí, sabemos hacer en la familia, Edison. No, no, la verdad, tú no lo haces. Tú pones a otra persona a hacerlo. También lo sé hacer. Y sí lo hago también de vez en cuando. No, yo después de esto pongo a otra persona. La verdad, yo ya no lo hago más. Media hora, muy complicado. Ok, amigos, de Reactivo a Bolivia, así es como se hacen los famosos helados de la heladería Irpavi. Pero más allá de la invitación, y obviamente para que la gente que nos ve tras nuestras fronteras, la gente que todavía de pronto no conoce, que lo dudo, pero para los que no conocen, Jimena, ¿dónde nos encontramos? Tenemos teléfonos, y ojo, porque no solamente se venden helados. No, también tenemos masitas tradicionales para acompañar con los helados. Les invitamos a probar nuestras ricas humintas al horno, a la olla. Tenemos pastel de choclo, las tradicionales empanadas de queso, que vienen picantes. También tenemos nuestras empanadas de charque y las de carne, que no sabes cómo están de deliciosas. Tenemos una variedad también de masitas de repostería, que es que de verdad son muy caseros, y de verdad conservan ese saborcito casero de la casa. Vengan a probar por favor esas masitas con sus deliciosos helados o su refresco de canela, que de verdad salen muy bien, combinados a media tarde, son refrescantes. Bueno, pues amigos de Reactiva Bolivia, espero les haya gustado este programa. Hoy, sí, aprendimos cómo hacer los famosos helados de Irpavi, una tradición de muchas familias. Un fin de semana, un sábado, un domingo, después de jugar un partido de fútbol, cuando hacen estos días soleados, claro, venir a Irpavi. Jimena, yo quiero felicitarte realmente porque es una tradición de todos los paseños y bolivianos. Sí, de los paseños y no paseños que viven en esta hermosa ciudad. Yo les invito por favor a pasar a nuestras direcciones. En la ciudad de La Paz estamos en Irpavi, justo frente a Los Chicharrones, en la plaza Tres Pasos al Frente. En Calacoto estamos en el parqueo lateral de Burger King. Vamos a inaugurar esa nueva dirección. Están todos invitados, por favor. En Mallaza estamos a media cuadrita del Hotel Oberlán, sobre la avenida principal. En Miraflores, en la calle Cuba, esquina Día Romero. Ahí tenemos un express para los que estén de pasada. Y en Santa Cruz, a toda la gente que también paseña, que vive allá y que quiere tal vez probar y recordar estos sabores que son propios de nuestra ciudad, visítennos en la Beni, tercer anillo externo. Estamos en el Urubó. Ahí pueden por favor visitarnos y probar los mismos helados con la misma tradición. Ahí están, amigos de Requebolía. Helado, 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 helado ir papi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!